Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Bill Oyer. Soy Emilieta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles una sesión más del curso de Derecho Animal con el tema Regulación de los animales de compañía en el Derecho Comparado, que será desarrollado por la distinguida doctora Beatriz Franciscovitt, quien es abogada y magíster en Derecho Civil por la Universidad San Martín de Porres, expedita para obtener el grado de doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2024 con su tesis La protección jurídica de los canes, razones éticas y jurídicas. También conciliadora extrajudicial y árbitro adscrita a la Cámara de Comercio de Lima, CEAR del Colegio de Abogados de Lima, Ministerio de Justicia, Arbitra Perú, Centro Internacional de Arbitraje, Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Columnista en Aproximaciones al Derecho Animal en IUS 360, el portal jurídico de IUS Ed Veritas, autora también de libros y artículos en revistas jurídicas y también docente universitaria de la Universidad Científica del Sur, UNIFE y Universidad Privada del Norte. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales serán atendidas por la doctora durante el desarrollo de la clase o al finalizar de la misma. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les doy el uso de la palabra para que puedan iniciar con su presentación de hoy. Muchísimas gracias, buenas noches con todos, mil gracias a ustedes por la invitación y felicitarles por esta jornada larga sobre el curso de Derecho Animal. No voy a utilizar hoy día PPCs, quiero conversar hoy día con ustedes, si hay preguntas también, sobre la regulación de los animales de compañía en el derecho comparado. Primero hay que entender siempre que cuando hablamos o nos referimos a los derechos a los animales de compañía, a los animales de compañía, hay que entender que son aquellos animales domésticos, pero que ellos son aquellos animales que se encuentran alojados por los seres humanos en su hogar, destinados principalmente a la compañía, son aquellos animales de compañía. El elemento esencial de diferenciar a un animal doméstico de un animal de compañía es el fin no lucrativo, es decir, mediante los animales de compañía no se obtiene ni su carne, ni sus huevos, ni leche, ni se utiliza su cuero, es decir, no tiene que haber un fin lucrativo. Así se trate de canes, por ejemplo, de asistencia o canes para conducción para determinadas personas con discapacidad, no debe existir un ánimo lucrativo, por eso es que los animales de compañía tienen una regulación especial y lo vamos a ver sobre todo en el derecho comparado. Vuelvo a decir que los animales de compañía no se obtiene o no se debería obtener ningún beneficio económico, porque ellos sirven y viven con el ser humano, forman parte integrante de la familia, el ser humano los alimenta, los cuida, se debe preocupar y proteger a cambio de compañía, a cambio de afecto, de un beneficio emocional y no material ni económico. Los animales de compañía se adecúan de manera sencilla y fácil a la vida en familia, nos conceden acompañamiento, amistad, cariños y siempre, siempre están ahí para los seres humanos. En principio entendamos como animales de compañía a los canes y a los felinos o a aquel otro animal que uno le tiene gran afecto y en consecuencia no se lo va a consumir. El animal de compañía vive nuestra cotidianidad del ser humano. Nos acompañan, reciben atención de nosotros, somos sus cuidadores, les damos gran cariño y afecto. Y últimamente también varios especialistas relacionados con la medicina veterinaria y que están estudiando sobre el bienestar animal o interacción humano-animal con los animales de compañía están señalando que ya no se les denomine mascota, ¿sí? Porque mascota es entendido como un término no tan usado, no tan correcto, porque hay que entender que con los animales de compañía nos une un vínculo psicológico, o una relación mutua que existe entre los animales de compañía y sus cuidadores, ¿sí? También hay que denotar que los animales de compañía tienen un rol protagónico en la sociedad. Esto se debe a que ayudan tanto al crecimiento emocional de las personas. Existen los canes de asistencia. Aquí en el Perú tenemos a los perros guía, pero si nos damos cuenta, en otros países no solamente existen los canes guía, también existen aquellos canes de asistencia para personas con carencia de funciones motores, motoras. Para las personas inválidas hay canes de asistencia para las personas con problemas auditivos, existen canes de asistencia para las personas que sufren de estrés, que sufren convulsiones de epilepsia, y eso se encuentra regulado. Aquí en nuestro país solamente se encuentran regulados los animales de perros guía, para las personas con discapacidad visual. ¿Y qué de las otras personas que tienen otro tipo de discapacidades? Nos falta un poquito también para poder profundizar eso respecto a los animales de compañía. De lo expuesto podemos decir estas características comunes que tienen los animales de compañía. Primero, conviven con el ser humano dentro de su hogar y forman parte integrante de sus familias. Sí es cierto que dependen del ser humano, dependen de su protector o de su cuidador. Tampoco es adecuado ya hablar de tenedor o propietario, sino que los que tenemos animales de compañía hay que cambiar la mentalidad y decirles que somos sus cuidadores o sus protectores. El ser humano, el cuidador o protector, los alimenta, cobija, los cuida, los atiende y se debe preocupar por ellos. Estos animales de compañía generan beneficios afectivos y emocionales. Nos acompañan y brindan afecto y alegría. Es cierto y está comprobado científicamente que los animales de compañía mejoran la calidad de vida, el bienestar físico y mental de los seres humanos. ¿Qué viene desarrollándose a nivel del derecho comparado? Es importante señalar que existe el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía. El Convenio Europeo que fue suscrito en Estrasburgo en el año 2015. Y el rey de España reconoce que el ser humano tiene un deber moral, moral, un deber moral de respetar a todas las entidades vivas, sobre todo teniendo en cuenta a los animales de compañía, porque tenemos relaciones existentes, relaciones que nos vinculan, relaciones de afecto entre el ser humano y los animales de compañía. Y entonces se tiene que definir, según este convenio, se define como animal de compañía a todo aquel que es poseído por el ser humano en su propia casa, que le sirve de entretenimiento y le brinda acompañamiento. Y señala que nadie debe causar sufrimiento, dolor o angustia a un animal de compañía. Nadie debe abandonar a un animal de compañía. Toda persona que tenga un animal de compañía debe asumir con responsabilidad su salud y su bienestar. Toda persona, y lo dice este convenio importante, que todo animal, que toda persona que tenga un animal de compañía debe ocuparse del de él, debe ser responsable, debe darle codijo, atención, alojarlo, pero también teniendo en cuenta sus comportamientos, su especie y su raza. Porque también hay que distinguir las particulares de estos animales de compañía. Y hay que distinguir su especie y su raza. Diferente es tener a los felinos y diferente es tener a los canes. Y también hay que tener en cuenta sus razas o especificaciones particulares. Hay que tenerle con alimento y agua que requiera también buena alimentación, proporcionarle ejercicios adecuados. Y señala que en principio nadie debería vender a un animal de compañía a personas menores de 16 años sin permiso expreso de sus tutores o padres. También se señala que nadie debería adiestrar a un animal de compañía siempre que afecte, que le afecte a su salud y su bienestar. Y también me parece importante esto, que eso es algo vinculante, un convenio vinculante para toda Europa, que los animales de compañía no deben ser utilizados en medios publicitarios, espectáculos o concursos, a menos que hayan sido creados para ese entorno, a menos que el animal acepte o se haya acostumbrado. Pero no es correcto, es maltrato animal que esos animales, por ejemplo, de compañía vayan a sets de televisión porque ahí les afectan las luces, porque no pueden estar en verano, por ejemplo, con disfraces, o utilizar o maltratar a los animales de compañía. También nadie podrá utilizar ninguna sustancia ni aplicar algún tratamiento no adecuado para el animal de compañía, menos para reducir su nivel de estrés. Todo lo que se pueda realizar para el animal de compañía tiene que ser previsto por un veterinario, teniendo en cuenta su bienestar animal. Y definitivamente se prohíben las intervenciones que tienen por finalidad modificar la apariencia de un animal de compañía. No se permite cortar la oreja, extirpar las cuerdas vocales que se realicen en otros países, cortar las uñas o los dientes, salvo, pues, se traten de situaciones excepcionales que sean indicadas por el veterinario. ¿Sí? Tampoco un animal de compañía puede ser sacrificado si es que solamente sea permitido, solamente va a poder ser sacrificado en situaciones excepcionales con indicaciones del veterinario o una persona competente con la única finalidad de que este animalito no sufra en caso de urgencia para que deje de padecer y deje de sufrir. Y todo sacrificio que se realice con los animales de compañía debe realizarse con el menor número de sufrimientos, tanto físicos y psíquicos. Solo en caso de emergencia, ¿sí? Podrían utilizarse algunos medicamentos, pero la idea es, si se va a sacrificar a un animal de compañía, primero hay que provocarle la pérdida inmediata de desconocimientos, ¿sí? Que la muerte previamente a realizar la eutanasia se realice con una anestesia general para que no le cuacione ningún tipo de sufrimiento. Y, bueno, también ordeno este convenio que exista la disminución de canes o gatos vagabundos. Y si las personas advierten que existen canes o felinos deambulando por la calle, deberán adoptar algunas medidas administrativas. Y a estas personas se les da un beneficio, una recompensa. Es una forma de alentar a rescatar a los animales de la calle, ¿sí? Esto es en cuanto al convenio de animales de compañía, el convenio de Europa. Por otro lado, ¿qué ha sucedido en otros países? Veamos en Alemania. En Alemania, si bien es cierto que desde el año 90 se modificó el Código Civil por medio de una ley para mejorar la situación de los animales en el derecho civil, se modificó el Código Civil y expresamente se señala que los animales no son cosas, pero se refiere a los animales en general, establece que estos están protegidos por leyes especiales. Los animales no son cosas, no nos dice que son, pero por lo menos ya no tratarlos como objetos, pero estos tienen determinadas leyes específicas. Y es así que en Alemania se dicta una ley específica para proteger, en este sentido, solo a los canes, ¿ok? Hay una ley para los canes. ¿Y qué nos dice esta ley del año 2022? Por ejemplo, en Alemania los canes ya no pueden quedarse solos en casa todo el día, ya que eso significa una situación perjudicial para el animal. El animal ordena y debe haber entes fiscalizadores y por ley también los canes deben pasear dos horas al día. Es obligado que los animales, los canes, paseen dos veces al día. También en Alemania sabemos que la situación económica es distinta en Alemania, es un país de primer mundo, pero de ahí vienen estas tendencias y estas teorías para mejorar la situación de los canes y felinos. Por ejemplo, en Alemania, todo aquel que tenga un can debe pagar un impuesto, ¿sí? Porque esto significa que al pagar un impuesto que va entre los 90 a 150 euros, inmediatamente el can ingresa a un registro del gobierno y el gobierno proporciona un código electrónico que se instale en el collar del can. Este collar, por pagar ese impuesto, ¿qué significa? Debe contener los datos del cuidador, los datos del can, asegurar dónde vive o dónde, con quién vive el can y definitivamente, claro, es otra situación, pero es como un GPS que nos va a indicar dónde se encuentra el can en determinadas situaciones. No olvidemos que salió una modificación aquí en el Perú, se modificó la ley 30.407 respecto a que se adopten a los canes y se iba a aplicar un chip. Pero, como sucede en nuestro país, esa ley debió haber sido reglamentada en julio de este año. Fue una propuesta del gobierno cuando estaba el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, y se quedó en nada. Se modificó la ley 30.407 respecto a identificar a los canes mediante un chip y también para que sirva de promociones de adopción. Y, como siempre, en nuestro país, falta de interés por los animales de compañía, falta de interés de los legisladores, no ha sido esto reglamentada. Sería importante, de repente, remover y pedir que se implemente en nuestro país. Pero, como ustedes saben aquí, yo sé que hay muchos interesados en los animales de compañía. Sabemos que hasta ahora el tema de los animales de compañía es criticable. Muchas personas critican. Mejor dedícate a proteger a los ancianos, dedíquense a proteger a los niños. Pero los que tenemos fe y confianza en que se puede mejorar la situación de los animales de compañía, podemos buscar la idea de que eso se puede implementar. Existen actualmente demasiados canes y felinos que se pierden. Y esto es por una desidia de sus cuidadores. Si uno asume la obligación, la responsabilidad de tener un cano y un felino, lo primero que deberíamos tener en cuenta es colocarle un collar. No digo con GPS, porque eso en el Perú todavía no se podía implementar, sobre todo en aquellos lugares lejanos donde no existe internet, donde no hay escáneres, pero por lo menos de manera manual no nos cuesta nada más que algunos soles el poder colocar una cadenita, un collarcito a nuestros canes y felinos con nuestros datos, para que así los canes no se pierdan, no se extravíen. Porque el hecho que un animal de compañía se extravíe o se pierda, no solamente sufre el ser humano, sufren los canes. Sufre el can que se ha acostumbrado a vivir con una familia. Sufre el felino que se ha acostumbrado a un horario que tiene, que comparte con sus seres humanos con quienes vivan. Bueno, me salí. También es importante para Alemania que si alguien encuentra a un animal abandonado en la calle, las personas tienen la obligación de enviarlos a albergues especiales. ¿Sí? O, y es que cada cantón allá, cada estado en Alemania, existen albergues especiales. Y esos albergues se encargan de buscarle una nueva familia para que sean adoptados. Nos falta mucho por avanzar respecto a los animales de compañía. Entonces, para tener un can en Alemania, primero, registrar el can en un ayuntamiento, digamos, en la municipalidad que tenga su identificación. También está obligado para tener un can aprender a recoger sus deposiciones. Es obligatorio pasar a los canes dos veces al día. Y por lo menos, señala la ley, que cada salida dure menos, por lo menos, una hora. También, no entrar al can, no hacerlo pasear en cementerios, salvo se trate de perroguía y de asistencia. Como ya les dije, se introdujo el impuesto en Alemania y también en determinados estados de Alemania es obligatorio una responsabilidad civil, pagar un seguro de responsabilidad civil. Es decir, si por equis motivos el can ataca, muerde o lesiona a una persona, esa situación ya se encuentra respaldada por un seguro de responsabilidad civil. Y entender que si alguien tiene a un can considerado como raza, entre comillas, potencialmente peligroso, tiene que tener un certificado que el can puede mejorar su conducta, tiene que usar bozal y sacarlo en la calle con correr. Eso sí está regulado en nuestro país, pero no se aplica, no se aplica. Y hemos visto últimamente que feed mules, varios casos han deformado a un menor en la calle hace dos semanas, una semana se publicó y no es el primer caso. Es cierto, yo no soy veterinaria ni etóloga para conocer la conducta de los animales, pero se conozco muchos canes que sus dueños, sus cuidadores, los hacen agresivos y entonces cuando un can se convierte en agresivo es por responsabilidad netamente de su cuidador y si el cuidador tiene esa mentalidad, no sé, quiere que el can sea agresivo por X motivos que no parece, no es correcto, que aprenda a salir a la calle con bozal y con correa y en todo caso responder porque miren nuestra ley peruana del régimen jurídico de los canes señala, desgraciadamente lo señala que si un can lesiona a una persona primero, sí, el can puede ser puesto en cuarentena para ver si tenía rabia o no. El cuidador señala la ley debe responder por los daños y perjuicios por ese daño o lesión causada a la persona, el cuidador debe responder por los daños y perjuicios causados a la persona y el can si ha matado o ha desfigurado a una persona va a ser sometido a una cuarentena para determinar si tiene rabia y si se comprueba que el can tiene rabia tal vez es la ley que se le sacrifique. ¿Sí? Entonces, si uno tiene a un can hay que tener todo en cuenta esas consecuencias hay que tener mucha responsabilidad. Por otro lado, también es importante lo que sucede en España. En España el año dos mil veintitrés bueno, primero ya en España en el año dos mil veintiuno se modificó el código civil se modificó la ley de procedimientos civiles y se estableció recién en el dos mil veintiuno que los animales en general son seres vivos dotados de sensibilidad. ¿Sí? Y en consecuencia todo titular de un animal tiene derechos que ejercer sobre él y deberes respetando sus cualidades de ser sintiente respetar su bienestar y asegurarle una buena protección. Y en marzo del año dos mil veintitrés se publicó una ley de protección y aquí algo importante ya la ley se domina ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Ojo el título de la ley dice ley de protección de los derechos y bienestar de los animales. Sin embargo expresamente también señala la ley que no es que los animales tengan derechos textualmente señala la ley así y lo voy a leer dice se debe entender por derecho de los animales al deber al deber de tratarlos bien no es que los animales tengan derechos es el deber que tiene el ser humano de tratarlos bien con respeto y protección teniendo en cuenta su condición de ser seres que sienten y las personas deben cumplir con las obligaciones que la ley impone y entonces esta nueva ley promueve la tenencia y convivencia responsable es otro término importante que se está utilizando en Europa sobre convivencia responsable con los canes y felinos ya un poco que también se utiliza términos más familiares cierto que se fomente la población y se fomente que las personas protejan el bienestar se luche contra el maltrato y el abandono se impulse por ley se impulse la adopción y el acogimiento para aquellos canes abandonados se desarrolla actividades de divulgación promoción e información respecto a cómo proteger a los animales de compañía cómo aprender a identificar vacunarlos esterilizarlos criarlos porque miren estimados oyentes de lo que uno puede haber investigado de las últimas normas extranjeras cómo existen leyes específicas para cada tipo de animal y existen leyes específicas de cómo se debe tratar cómo el ser humano debe cuidar a los animales y estas leyes son elaboradas por especialistas de repente veterinarios y vamos a ver cómo nos nos da nos indica cómo uno debe cuidar a los canes y felinos desde su nacimiento ¿sí? eso nos falta aquí en el Perú porque tenemos una ley de bienestar y protección animal demasiado amplia que abarca a los animales domésticos demasiado amplia no existe una especificación de cómo tratar a los canes y por qué es necesario que haya porque no tenemos mucha educación no tenemos mucha cultura de cómo aprender a cuidar a los canes si uno no quiere maltratar a sus canes debemos aprender a ser responsables ¿qué significa eso? ¿qué? ¿dónde? y lo voy a explicar cuando hable de Suiza ¿eh? cómo desde primero nos va a indicar los recién nacidos los canes recién nacidos recién pueden ser respetados de sus madres de sus canes las mamás después de los dos meses antes no porque el can tiene que desarrollarse bien posteriormente nos va a indicar qué vacunas cuántas vacunas cuántos refuerzos cómo alimentar a los cachorros qué sucede si el can ya es adulto tiene que tener buenas condiciones buen espacio y nos indican qué calidad de piso qué calidad de suelo deben tener los canes es importante estas definiciones porque nos ayudan a poder aplicar todo esto a nuestro país y aquí les vengo a hablar de la extraordinaria ordenanza suiza ¿ok? los canes en suiza en octubre del 2022 se modificó el código civil suizo que señala que los animales no son pozo ¿sí? esto fue uno de los primeros países que estableció en el 2003 me equivoco 2003 uno de los primeros países que estableció en su código civil que los animales no son pozo ¿sí? pero sin embargo se le aplicará las normas de de bienes si es que no hay una ley especial pero ya suiza tiene un ordenamiento específico que se llama la ordenanza de bienestar animal para los animales de compañía esta ordenanza de bienestar animal se entró en vigencia en el año 2008 y esta norma cuenta con una regulación detallada detallada respecto a varias especies de animales ¿sí? y regula varios aspectos sobre la vida y espacio de cada animal y si ustedes revisan esta ordenanza ¿sí? establece sobre los canes sobre los felinos cómo se debe cuidarse y tratarse a las gallinas cómo debe tratarse y cuidarse a los cerdos es una ordenanza muy detallada y muy específica la ordenanza nos establece esta ordenanza suiza nos establece categoría de canes ¿sí? y nos dice que existen los canes que se dividen en canes de perros de servicio canes de compañía y también hay canes de laboratorio vamos a definir cada uno de ellos ¿sí? hay perros por ejemplo que también se denomina canes de utilidad porque aunque no lo creamos siguen existiendo los canes que son utilizados por la policía los canes utilizados por los guardianes de fronteras los canes que sirven al ser humano los canes de utilidad como los canes guía los canes de protección de rebaño hay canes de rescate ¿cierto? conocemos canes que van a buscar a personas perdidas cuando hay derrumbes todos esos canes que ayudan al ser humano a realizar una actividad como los canes también que sirven para detectar droga o sirven para detectar si existe droga o una persona fallecida se consideran como los canes de utilidad también existen aquellos canes que tienen los específicamente de compañía aquellos canes que tienen que tener suficiente contacto diario con seres humanos y si es específicamente con otros perros esos son los canes específicamente canes de compañía a diferencia de los canes de utilidad también nos señala que esta ordenanza en cuanto al cuidado de los canes ¿si? los canes una vez que son desprendidos de sus madres después de los dos meses ¿si? deben ellos permanecer bien guardados por lo menos o bien cuidados durante los primeros meses porque ellos recién van a tener un contacto visual auditivo y o faltivo con otro can ¿si? entonces se respeta que se debe cuidar y proteger a los canes para que no salgan todavía a la calle que no salgan no salgan al jardín o al parque mientras no cumplan los tres meses de edad ¿con la finalidad de qué? de proteger su salud para que no se enfermen no contagien no se contagien de cualquier virus en cuanto al movimiento de los canes ¿qué nos dice esta ordenanza? vuelve a decir en Suiza que los canes deben ser sacados diariamente y de acuerdo a su necesidad de movilidad y durante sus salidas los canes deben estar sujetados con una correa pero que les permita moverse libremente es decir utilizar unos arneses o correas largas y si algunas personas no pueden sacar a sus canes al parque o a la calle deben obligatoriamente moverlos todos los días o jugar con ellas durante su estadía en un hogar en la casa que los canes no pueden estar atados a un poste no pueden estar atados sin moverse libremente y aquí les decía respecto a la vivienda y los pisos ¿sí? los canes tienen que tener un alojamiento y un lugar de descanso adecuado por ejemplo deben tener un ambiente donde tengan una casa con material adecuado aquellos que quieran tener casa para los canes no deben permanecer los canes en suelos con huecos perforados ¿sí? y por ejemplo también tenemos que entender que recién nacidos o cuando ya tengan tres, cuatro meses los canes hay que socializarlo con otras personas y con otros canes es la única manera de poder socializar a estos canes para que puedan adaptarse de manera de buena manera con otros canes no sean agresivos no sean agresivos con otras personas y puedan tener una buena conducta en suiza está prohibido que se usen aquellos collares de estrangulamiento esos collares con púas que algunas personas utilizan con los canes esas correas que estrangulan que van jalando de control no están permitidas tampoco aquellos collares con algunas púas o algunas correas que tengan por ejemplo alguna dureza excesiva que perjudiquen el cuello de estos canes y también determina que si pues existen algunos canes que son entrenados para la defensa no si hay perros que está regulado que requisitos deben cumplir perros destinados a competencias deportivas perros que son utilizados por empresas privadas pero que esté regulado por una ley específica y solo se permitirá que los canes sirvan para defensa o destinados a seguridad privada siempre y cuando hayan cumplido con un adecuado entrenamiento o una formación específica que hayan contado con seis meses de entrenamiento para que cumplan esas labores bueno en suiza si está regulado también el caso de los canes de casa si es otro ambiente ahí existen muchos madrigueras que los canes pueden salir por ejemplo lo que se utiliza en otros países es que existen canes de casa en las madrugadas pasean por las calles para poder controlar a los roedores por ejemplo se llaman los canes de casa se les entrena para que ellos puedan cazar a estos animales con la finalidad de que no existan pues estas plagas en esos países si por otro lado también que cualquier ayuda o dispositivo que se le coloque a los canes como esos gps o esos dispositivos para controlarles no le implinjan lesiones ni dolores ni alguna irritación severa al animal ni que le puedan poner al can en estado de ansiedad y se prohíbe textualmente esos dispositivos con descargas eléctricas que algunas personas utilizan para educar a los canes si menos utilizar con los canes algunas sustancias químicas también por ejemplo en cuanto a la venta de canes está señalado que toda persona que ofrezca públicamente en venta los canes debe seguir con determinados requisitos una información detallada del nombre de quien los esté vendiendo exista una constancia que no se dedique a explotar a estos canes con excesivas crías ni tampoco hacerlos procrear más de dos veces al año nosotros nos damos cuenta cómo en esos países se han tomado la dedicación de regular de manera detallada y precisa toda la evolución de los canes toda la evolución cómo debe uno comportarse en cada situación y en cada edad de los canes que me pareció muy importante poder transmitirse porque esto nos indica que podemos hacer eso aplicar en nuestro país porque nos falta mucha educación y cultura de cómo tratar a los canes y nos enseñan pues que necesitan sus vacunas necesitan sus refuerzos necesitan sus baños necesitan salida necesitan recreación porque nadie no somos ajenos de que está creciendo en nuestro país también demasiado está creciendo la convivencia responsable con los animales de compañía pero no se trata solamente de querer al can se trata de asumir una responsabilidad de cuidado y responsabilidad muy delicada porque tengo que ser consciente que si el can tiene un cambio de conducta si el can no duerme si el can toma demasiada agua si el can está inquieto algo está sucediendo con el can y tengo que estar pendiente de su salud tengo que estar pendiente de su comportamiento uno tiene que estar pendiente que el can desarrolle bien por eso es una responsabilidad grande el tener estos animales de compañía otra modificaciones o un país más cercano tenemos en Chile Chile también si bien es cierto los animales los animales de compañía sobre todo en Chile siguen siendo bienes muebles desde el año 2017 en virtud de un can llamado Cholito que fue muy maltratado se dictó la ley Cholito en honor a este can llamado Cholito la ley 21020 y esta ley establece también deberes y obligaciones de los cuidadores de los animales de compañía y también de alguna manera un poco detallada señala cómo debemos cumplir con una tenencia responsable concediéndoles salud y bienestar a los can también en Portugal desde el año 2017 se modificó el código civil considerando expresamente que los animales son seres sensibles que son seres vivos dotados de sensibilidad y importante aquí es que se determinó que los animales igual que en Suiza no puedan ser los animales de compañía no puedan ser embargados ¿sí? que nadie pueda embargar porque si querramos o no los animales de compañía o todos los animales son considerados bienes muebles en consecuencia en consecuencia que no se los pueda embargar a un animal que alguien le tiene gran afecto y también como en España en Portugal ya se señala respecto a los animales de compañía que sucede cuando exista divorcio entre los cónyuges quién se va a quedar con el can y también ya existen algunas sentencias por ejemplo que han determinado una tenencia compartida respecto a los canes y más que humanizar a los canes porque también constituye un maltrato animal el humanizar a los canes tenemos que entender que forman parte importante de muchas familias forman parte integrante son considerados parte integrante de las familias pero no hay que olvidar tienen unas características especiales que no son humanos y en consecuencia hay que tratarlos por lo que son que no significa que son menos significa que tenemos que respetar su naturaleza tenemos que respetar sus particularidades y tenemos que respetar sus condiciones y en consecuencia tratarlos como ellos merecen no tratar de humanizarlos porque también humanizándolos les causamos daño en mi tesis doctoral que se refiere a la protección de los canes en el Perú razones éticas y políticas estoy proponiendo que exista una regulación especial específica sobre los canes en el Perú y también hay una entidad específica que se encargue de los animales de compañía y por qué lo digo esto y lo señalo porque la ley 30.410 de 30.407 la ley de protección y bienestar animal encarga a muchas entidades ministerio de agricultura al ministerio del ambiente al ministerio de educación que se encarguen de los animales y también dice animales de compañía y mediante información pública yo he pedido informes a estas entidades y todas me han informado mediante oficio que ninguna desde el año 2016 ha realizado alguna gestión para los animales de compañía ellos señalan que se dedican a los animales silvestres o que se dedican a los animales de granja o a los animales porcinos pero no de los animales de compañía y entonces ¿por qué no podríamos tener como hay en otros países una entidad específica para que se encargue de la regulación protección adopción de los animales de compañía específicamente de los perros y gatos bueno he querido he querido dar una visión general de cómo es la regulación de los animales de compañía en el extranjero de nuestras falencias y carencias que tenemos de nuestras leyes y que poco a poco también se debe de educar hacer estos cursos talleres en beneficio de una tenencia responsable en beneficio de una convivencia responsable en favor de los animales de compañía específicamente de los perros y gatos si no sé si hay algunas preguntitas por favor aunque veo que si si puedo leer las preguntas no la que está monitoreando sí ok me dice Francis un ex alumno claro que te recuerdo Francis me dice qué implicancias o incidencias legales existen en el derecho comparado si tengo un cerdo como animal de compañía debido a que lo he rescatado de un matadero y no lo criaré con la finalidad de consumirlo sino todo lo contrario donde se originó el mismo vínculo afectivo tal como si fuera un can añadiendo además que ambos son con la capacidad de sentencia perfecto mira no solamente en el derecho comparado te cuento Francis que en el Perú tenemos un caso específico mira en el Perú y salió publicado en Just en Just 360 se hizo un artículo al respecto te comento en el Perú una señora que encontró a un cerdito de tres meses de edad desnutrido abandonado con sus hijos claro un cerdito es hermoso chiquitito un cerdo no es un pija no es un sorrosadito es un cerdo grande tenía tres meses y esta persona lo lleva a su domicilio lo cuidan lo alimentan lo cobijan y empieza a jugar con sus hijos y crecen y van creciendo hasta se convierte en petunia en una grande la llaman petunia y se convierte en un cerdo grande y este tenía un espacio en su casa tenía un espacio especial como un corralito la sacaban a pasear pero era demasiado grande y hacía mucho sonido fuerte lo que hace en un cerdo los vecinos se quejaron de que tenga en una comunidad urbana en un espacio urbano tengan a un cerdo como animal de compañía entonces pidieron que la municipalidad vaya y lo lo lleven a un matadero o que lo lleven fuera de la zona y que lo lleven a un lugar lejano esta señora con sus hijos lucharon por petunia aquí en el Perú lucharon por petunia interpusieron una demanda de amparo solicitando que se le estaba afectando su derecho a la libertad de a la libertad de decidir con quien quiera tener señalando que se estaba afectando al animal porque ese animal comprobado también que es un animal sintiente que es un animal que se había acostumbrado de los tres meses de edad hasta los ocho años de edad del cerdito se había acostumbrado a vivir ahí y que si el cerdito iba a ser llevado con sus congéneres iba a sufrir iba a sufrir que se iba a adelgazar que no iba a comer porque él dormía en la casa él dormía con las hijas así de grande esta señora luchó la primera instancia ella declaró improcedente la demanda ella apeló declaró improcedente la demanda vino la pandemia ella interpuso un recurso agravio constitucional con el TC vino la pandemia y no se resolvió gracias a después de tantos años declararon nulo todo lo actuado para que el juzgado admita la demanda basándose en que este animal había sido tratado como un animal de compañía y que si bien es cierto vivía en una zona urbana este tenía todos los cuidados necesarios vacunas es que lo mandaban a bañar y descortaban las uñas lo trataban como un can y que no había y que cumplía con todas sus vacunaciones y que este animal no perjudicaba la salud de ningún vecino con pruebas el juzgado después de seis años determinó ya Petunia está más vieja determinó que es un animal de compañía y que viva con la señora hasta que fallezca me encantó este caso y pude contactarme con la dueña y la dueña me contó que ya Petunia estaba bastante mayor porque tienen si no me equivoco duran no viven tantos años y para ella ya tenía como no sé ya era dulca y que por lo menos había logrado que se quede con ella habían logrado que no vaya a un matadero y no había logrado que la lleven a la alejen de sus familiares entonces en el derecho comparado si es cierto Francis que los cerditos existen los pujos los pig que si se permiten en otros países que sean considerados animales de compañía y está permitido vivir con ellos o los urón los también hay otros animales verdad que si se les permite me dice por la segunda parte es mi duda allá debido a que la ley 30.407 y el código penal en el Perú hace una diferencia entre los animales no humanos denominados de granja muy bien y aquellos que son de compañía sí efectivamente Francis la ley señala a los animales de granja ahí están los cerdos y nuestra ley tiene muchas falencias ¿no? porque de manera general señala que todos no hay que maltratarlos que no se los abandone pero más se protege a los animales de compañía así no a los cerdos pero si yo puedo probar que tengo a mi cerdo ya hay precedente cuidado como animal de compañía podemos alegar que no se nos los separen que podamos seguir viviendo con ellos ojalá te haya contestado Edith me dice la ley en otros países solo protege a los perros y o gatos o existe otra ley para muy bien para los animales en general en otros países también existen eventos llamados culturales costumbristas o algo parecido sí Edith sí existen leyes para otros animales lo que pasa es que yo me he detenido solamente en los animales de compañía sí existen leyes para otros animales en otros países sí existen culturas tradiciones sí que se están poco a poco eliminando porque hay una fuerte corriente en la Unión Europea de la protección del bienestar animal pero por ejemplo una tendencia era no estoy no voy a decir para no cometer un error pero a algunas por una creencia religiosa a algunas gallinas se les torcía el cuello viéndoles sangrar vivas por hacer una entrega de sangre por ejemplo sí existen en otros países también tendencias como también de las ballenas por ejemplo que se desgarren que sangre de los delfines también sí existen buenas noches doctora en Latinoamérica respecto a la revolución del bienestar animal en canes o en gatos o animal compañía ¿en qué país desarrollado más el respecto o cuál tiene más avance como suiza una pregunta o Mike una regulación tanto como suiza no he visto no es tan detallada pero creo que nos lleva un poco más de ventaja a Colombia algo Chile ¿sí? ¿dónde estuvo Petunia? con ellos con ellos como no se resolvía y cuando vino la pandemia estuvo con ellos ¿sí? les puedo pasar no sé si 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 después de espacio a verlo ayer la sentencia de Petunia es un artículo de espacio para que lo puedan leer es un caso lindo y yo me conecté con la dueña buenísima persona que todavía me pidió si conocía a un veterinario porque le pueda cortar sus sus pezuñas ella ya el veterinario ya no estaba ahí donde ella vivía gracias Francis gracias Edith ok jóvenes espero espero haber ayudado que ustedes ya voy a pasarles Giovanni ¿y saben cómo yo me entero del caso Petunia? porque una una abogada que está estudiando en Harvard en Harvard Derecho Animal me escribe en mi correo ¿sí? y me dice Beatriz me dice conozco mira extranjera me dice conozco del caso Petunia que está en el TC ¿podríamos pasarme la sentencia? y al toque me puse las pilas gracias a Dios una alumna de la Ricardo Palma de la Universidad Francis estaba trabajando en el Tribunal Constitucional y me dio todas las sentencias de primera instancia me dio copia del expediente y así pude tener acceso a esa sentencia que está que está reservada ¿no? que es increíble que no se le haya dado tanta tanta publicidad este escrito ojalá se pueda divulgar un poquito más pero sí los animales de compañía pueden ser los cerditos o quien como el gallo que pasó en Jesús María ¿no? ¿se acuerdan de esa persona que tuvo a su gallo? como animal de compañía claro ahí yo tengo mi opinión distinta ¿no? porque no sé si un gallo o una gallina perdón sea su hábitat ese pero si ya nació creció ahí y el animal no sufre perfecto es un animal de compañía porque ellos escuchan ellos corren yo he hablado con esas personas ellos lo llaman por su nombre ellos corren igual que un can igual que un felino siento por eso también uno se inclina para no consumir animales ¿no? pero ese es otro tema ese es otro tema ok estimados si hay otra preguntita ok entonces señorita encargada me dice damos por concluido el evento alguna situación tu audio tu audio si bien doctora por lo visto ya no hay más preguntas y ya resolvió todas las que estaban ahí en el chat muchísimas gracias doctora de verdad le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este curso de verdad su conocimiento y experiencia han sido bastante riquezadas para todos esperamos contar con usted en futuros eventos académicos y muchísimas gracias por su ponencia gracias a ustedes yo tengo un gran defecto hablo rápido mil disculpas por eso pero no he querido usar PPT porque están las leyes si ustedes me piden yo se las puedo pasar es una investigación bastante detallada encontrar estas normas de Suiza Alemania que he tenido que traducir todo al español pero bueno entonces estamos para ayudarnos muchísimas gracias a ustedes y a todos los presentes gracias listo doctora muchísimas gracias estimados participantes con ello hemos culminado la sesión que se tenía programada para el día de hoy muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches muchas gracias gracias